¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Notaste algo en el surtidor? Sí, que es un desastre esto, y esto es culpa de Macri, y cuando volvamos vamos a arreglar todo, se va a arreglar todo. Es cuestión de esperar y volver y... ¿Y en particular ahora con el aumento? ¿Notaste el aumento o no? Es un desastre, el país es un desastre. Pero ya vamos a volver y se va a arreglar esto. Hay que esperar que se vaya este canalla y con todo... Y bueno, es cuestión de esperar, pero hay que aguantar hasta que se vaya, y ahí se va a arreglar todo. Bueno, gracias. Chao, hasta luego. Una de las posiciones también, en cómo lo ve, el aumento lo ven de esta manera. Uno de los clientes que ha llegado aquí a cargar... Recordamos este aumento del 1%, que ya está reflejado desde la noche de ayer, ¿En qué?